Bueno, y así se ve, así se disfruta lo que es vivir en democracia. Vean esta foto. Ahí está. Ambos mandatarios, uno saliente, el otro que llega a la Casa Blanca y acuerdan una transición sin tropiezos. Unas personas que, como sabemos, fueron grandes rivales durante la campaña e incluso antes de la campaña electoral. De esto y más, con mi invitado el día de hoy, Hernán Lugo Galicia, periodista venezolano. Hernán, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, gracias a Dios y gracias a ti y a la audiencia por recibirnos siempre en casa. Mira, da hasta un poquito de envidia ver lo que está pasando en Estados Unidos el día de hoy. Pero de la buena. Sobre todo porque se muestra, digamos, el carácter democrático de cada uno de estos dirigentes, pero además la fortaleza del sistema institucional que tienen los Estados Unidos. Porque no solamente se trata del ejecutivo, se trata también del legislativo y del judicial. que sirven de equilibrio, por supuesto, ayudan a que la democracia funcione como debe ser. ¿Qué podemos esperar de un presidente como Donald Trump con respecto al caso de Venezuela? Teniendo el Senado a su favor, teniendo el Congreso a su favor, ¿está nombrando a personas radicales? Si vemos cómo han sido las declaraciones de estas personas, por ejemplo, el caso de Mike Walsh. Marco Rubio aún no ha sido realmente confirmado de que iría para la Secretaría del Departamento de Estado, pero es un nombre que está sonando fuerte, fuerte, fuerte. Jared Scott no será parte o no encabezará la presidencia del Senado, pero tienen mayoría republicana en el Senado y quizás esas leyes que ellos están proponiendo pudieran avanzar. ¿Cómo vemos este panorama hacia Venezuela? En primer lugar, vamos a estar claros que todas las iniciativas que el Partido Republicano ofreció en campaña van a ser aprobadas en el Senado. Va a ser un tanto difícil en la Cámara de Representantes, pero evidentemente que la presión que van a ejercer desde el punto de vista político va a ser determinante para que se prueben definitivamente, no solamente la posibilidad de que se le aumente la multa, o vamos a decir así, la recompensa de la captura de Nicolás Maduro, sino de otros funcionarios del gobierno, porque aquí no solamente se trata de Nicolás Maduro, aquí hay ofertas para otros funcionarios que evidentemente también van a ser mejoradas en el sentido de llamar la atención de quienes están interesados, y sobre todo porque eso ocasiona mucho temor alrededor del entorno de Nicolás Maduro. Uno no sabe realmente quién va a ser la pieza fundamental, que al final termine de alguna manera tratando de negociar para evidentemente tener acceso a los millones, que significa la captura, la recompensa por alguna información que pueda dar con el paradero de manera de poder hacer la Operación Libertad en Venezuela. Y evidentemente, tanto Trump como quienes están a su lado se han encargado de tener una visión, una postura bastante dura en relación no solamente con Venezuela, sino con Nicaragua, incluso con Cuba, pero más allá, incluso con otras naciones donde ellos evidentemente tienen algún conflicto, digamos no bélico, pero evidentemente sí tienen posiciones radicales bien duras, y que van a ser barrer porque precisamente la campaña de Trump se dedicó a recuperar lo que ellos consideran el papel fundamental de los Estados Unidos, no como policía del mundo, sino como nación, que de alguna manera está defendiendo los valores occidentales. Y aquí es la clave de todo eso, porque está en juego no solamente la posibilidad de que esa cultura occidental de libertad, de democracia, respeto a derechos humanos, sea sarsenada por aquellos factores que de alguna manera tienen otra visión del mundo, y que tienen sus planes de nominación en América Latina, tienen presencia en Venezuela, tienen presencia en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia, como el caso de los iraníes, también como el caso de los rusos y los chinos, que están de alguna manera apoyando el sistema dictatorial en Venezuela con la figura de Nicolás Maduro. Y eso hace que el ajedrez y el panorama internacional cambie con la llegada de Donald Trump, porque significa que pudiera de alguna manera ponerse las cosas en orden. Cuando digo poner las cosas en orden, se trata precisamente no de dar un golpe violento o generar conflicto, simplemente que las instituciones, como hemos reconocido en el caso de Estados Unidos, funcione a cabalidad, que sirvan realmente de equilibrio tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, a su vez supervisado por un Poder Judicial que de alguna manera controle y evite los desmanes de uno u otro. Y en ese panorama están sucediendo cosas en Venezuela. Estamos en presencia de lo que pudiéramos decir las horas y últimos días finales de lo que pudiera pasar en Venezuela de cara al 10 de enero. Y efectivamente ya comienzan a observarse conducta, por ejemplo, de Nicolás Maduro, no solamente pidiéndole al Papa o rezándole a Dios para que no ocurra algo en Venezuela, sino tratando de establecer una especie de sábana o camino que le lleve, la alfombra que le lleve hasta Donald Trump para tratar de buscar un proceso de negociación. Yo creo que es fundamental ahora presionar efectivamente para que se dé esa negociación, porque evidentemente los demócratas venezolanos, los que quieren una salida electoral, como fue la que se manifestó el 28 de julio por la elección de Mundo González, quieren precisamente que la salida sea democrática, pacífica, que no sea violencia, porque hasta ahora los que han propiciado este camino de violencia ha sido el madurismo, ha sido Nicolás Maduro, ha sido Diosdado Cabello, porque ellos de alguna manera se aferran al poder. Y quisiera darte un dato bastante importante. Acá se han estado analizando los movimientos que pudieran tener figuras dentro del chavismo y llama la atención que el domingo pasado se realizó de manera introspectiva, de manera con carácter urgente, una reunión en Miraflores, con el alto mando militar, con la figura del Ministerio de Relaciones Interiores, con las policías nacionales, incluso con representantes de las policías regionales, efectivamente, para tratar de ver cómo se adoptaba un plan de represión y de persecución a directores y, por supuesto, a gente que ha integrado el pacto de la oposición. Esa reunión es fundamental porque de allí salieron las cosas que estamos viendo en los próximos días, o veremos en los próximos días. No solamente el hecho de que hayan nuevas capturas, sino que incluso hubo una oposición... Pero, 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 vamos a atajarte allí. Sí, una reunión para aumentar, una reunión para aumentar la represión. Entonces, ¿qué tiene...? Entonces, eso fue después de las declaraciones el lunes de Nicolás Maduro, que reculó y que estaba pidiéndole al fiscal Tarek que revisara todas las causas, todas estas personas que están detenidas. Esa reunión vino después. Entonces, por un lado... No, vino antes. Ah, vino antes. Pero no fue el domingo, en horas de la tarde, noche, y fue convocada de manera introspectiva, no estaba en... Y Maduro no estaba en esa reunión. Estaba Maduro, estuvo Maduro y el alto mando militar porque fue Miraflores. Pero entonces, ¿cómo es que está reculando y está pidiendo más represión por el otro lado? Porque una cosa es lo que se diga de cara al público y otra cosa es lo que se haga a lo interno. Aquí hay que tener siempre cuidado con eso, porque evidentemente ellos no van a salir a decir las cosas que se aprueban internamente. Pero allí es donde está precisamente el rol y el papel de los periodistas. Y detrás de la información y detrás de lo que se esconde. En esa reunión que, como te dije, estuvo el jefe del COFAM, el Ministerio de Relaciones Interiores, el director de la Policía Nacional, del SEBIN, de la DGC, se acordaron, entre otros, tratar de minimizar el impacto, por ejemplo, que ha tenido efectivamente a nivel internacional la detención de jóvenes por parte de la Fiscalía y que han sido de alguna manera torturados psicológica y físicamente en los cuerpos de policía donde están detenidos, en los centros de retención donde están. Y esta reunión es clave porque de allí se emanaron no solamente la posición que ahora vemos en Nicolás Maduro, sino que están acordando, y se apreciaron allí, que hay una agenda de eventos que se van a realizar en noviembre, diciembre y enero, donde prácticamente van a tratar de hacer casi que día a día foros internacionales, van a traer delegaciones del exterior, delegaciones de partidos aliados, de gobiernos aliados, de manera que ellos estén presentes en Venezuela para tratar de evitar que haya alguna acción violenta por parte de la oposición, que sabemos que eso está descartado, porque aquí lo que se está buscando es una salida política, una salida pacífica. Sin embargo, yo creo que es bueno alertar a los organismos internacionales, los partidos aliados y los gobiernos aliados, que simplemente se les está llamando y se les está convocando a estos actos, y noviembre y diciembre, y los primeros días de enero, vamos a ver, por ejemplo, la reunión de los partidos políticos de pro... el lavado del lago, organismos de izquierda que rechazan el fascismo, presentes en Venezuela, porque de alguna manera el gobierno quiere tenerlos como escudo, simplemente para evitar lo que ellos creen que puede haber una salida violenta en el país. Y no, no se trata de eso, porque a diferencia de la oposición, del chavismo, a diferencia de quienes están en el gobierno, la oposición siempre ha buscado las salidas democráticas, que no impliquen la pérdida de vida, que no impliquen poner en jaque al país. Pero esa violencia, como dije, va a depender precisamente de cómo se comporten estos señores que de alguna manera ya sabemos que van a activar algunos planes de contingencia, algunos planes ya previstos de seguridad, como el plan Zamora, que significa el control del orden interno. Y de allí es fundamental que la gente sepa que van a activar lo que ellos llaman comité patriótico. Y yo creo que es hora de llamarle la atención también a la militancia del chavismo, a la militancia que siga Nicolás Maduro. Usted, miembro del comité patriótico que forma parte de estos organismos de seguridad aliados a la policía y al cuerpo de la milicia nacional, señores, usted no tiene por qué agredir a nadie simplemente porque tiene una posición contraria a la suya, o mejor dicho a su jefe, porque sabemos que dentro de la militancia de la izquierda venezolana hay gente que no está de acuerdo en el proceder de Nicolás Maduro, le da un cabello y quiere que las cosas se hagan en paz y que Venezuela sea libre y por supuesto se puede desarrollar. Vamos a hacer una pausa, pero te dejo una pregunta en el aire. Ya estás revelando las reuniones, el plan de Nicolás Maduro es muchísima más represión, previamente dices que está buscando enlazar de alguna manera con Donald Trump, negociar con Donald Trump, negociar qué. Tú tienes muy buenas fuentes allá adentro, fuentes incluso del propio Partido Socialista Unido de Venezuela, cómo tomaron la victoria de Donald Trump y los recientes nombramientos que se han ido conociendo y lo que se puede esperar de, por ejemplo, Marco Rubio en la Secretaría de Estado. Al regreso de la pausa.